Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Alfonso, pues mira, tengo una fiesta de noche y me apetecía mucho hacerme un peinado que he visto en los desfiles de Oscar de la Renta. Es algo así, como un poco con un poco de volumen, cardado, lleva una diadema o un accesorio y mi vestido también es palabra de honor, me gustaría ver cómo queda. Bien, pues es una idea estupenda. Además, con el color de pelo que tú tienes, el tipo de vestido que vas a llevar, te va a quedar genial. Vamos a crear dos volúmenes a los lados bastante grandes y luego con una diadema, como tú has dicho, o bien vamos a jugar con diferentes adornos, nos va a salir estupendamente. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Bueno Fátima, lo primero que vamos a hacer es hacerte secciones en el cabello para ir cardando y crear esos volúmenes que luego vamos a recoger en la zona de atrás y luego terminaremos poniéndote una diadema de adorno, ¿vale? En la zona de arriba cogemos más cantidad de cabello para cardar menos. Retorcemos un mechón y lo sujetamos para crear una base en la cual luego va a ir recogido todo el cabello. Aplicamos un poquito de laca, sacamos un poquito más de volumen. Ya hemos terminado, Fátima, ya lo tienes. Muchas gracias. A ti, Alfonso, gracias. Alfonso, ¿qué puedo hacer para mantener este volumen en el pelo, por ejemplo, una noche entera en una fiesta? Bien, Fátima, pues es muy fácil. Lo único que tienes que llevar es un poquito de laca y en cualquier momento volverte a echar un poquito y amasarlo con los dedos. Con eso sería suficiente. Muy bien, pues qué fácil. Gracias. De nada.